Se encuentran con nosotros los ministros Julio Alac, Daniel Golián, Alberto Sileoni. Los intendentes Jorge Ferraresi de Avellaneda, José Echeverría de Valcarce, Aldo Carossi de Varadero, Julio Marini de Benito Juárez, Juan Patricio Mussi de Brasategui, Enrique Schlesack de Berizo, Eduardo Buca de Bolívar, Gastón Arias de Bransen, Gustavo Arrieta de Cañuelas, Oscar Ostoich de Capitán Sarmiento, Walter Torchio de Carlos Casares, Ricardo Casi de Colón, Oscar Oldsman de Coronel Rosales, Osvaldo Fuentes Lema de Coronel Suárez, Mario Carlos Seco de Ensenada, Fernando Javier Gray de Esteban Echeverría, Adrián Sánchez de Exaltación de la Cruz, Oscar Chico de Seiza, Julio César Pereira de Florencio Varela, Jorge Eijo de General Belgrano, Gustavo Pulti de la Ciudad de General Puerredón, Juan Pablo Angelieri de General Rodríguez, Jorge Martínez de González Chávez, Juan Carlos Pelita de General La Madrid, Néstor Álvarez de Guamini, Carlos Urquiaga de José C. Paz, Tomás Fernando Espinosa de La Matanza, Pablo Bruera de La Plata, Darío Rubén Díaz Pérez de Lanús, Alfredo Rubén Fischer de La Prida, Fabián Blaintein de La Flores, Juan Carlos Calo de General Las Heras, Carlos Marcelo Racciati de Lezama, Jorge Fernández de Lincoln, Diana Arguello de Lobería, Gustavo Rubén Sobrero de Lobos, Cristian Popovich de Madariaga, Fernando Caroallo de Magdalena, Jorge Paredi de Mar Chiquita, Ricardo Curuchet de Marcos Paz, Raúl Basualde de Monte, Marcos Fernández de Montehermoso, Santiago Maggiotti de Navarro, Juan Pablo de Jesús de Partido de la Costa, Ricardo Curetti de Patagones, Gustavo Walker de Pila, Pedro Elizalde de Pinamar, Karina Virulet de la Ciudad de Presidente Perón, Hernán Isurieta, perdón, de Punta Indio, Juan Carlos Beramenti de Ranchos, Juan Carlos Gasparini de Roque Pérez, Hugo Corbata de Saavedra y cuantos que hay, Oscar Brasca de Salto, Ismael Pasaglia de San Nicolás, Fabián Giovanetoni de San Pedro, amigo Giovanetoni, Daniel Di Sabatino de San Vicente, Antonio Delfino de Suizpacha, Gustavo Cocconi de Tapalqué, Héctor Olivera de Tordillo, Carlos Sánchez de Tres Arroyos, Roberto Álvarez de Tres Lomas, Gustavo Barreras de Villa Gesell, Patricio Covelo de Vilarino, José Inza de Azul y Carlos Antonio Gorocito de Saladillo. Si hubo algún olvido, la responsabilidad es absolutamente mía. Medina de Varela. Pereira, amigo Pereira, ¿cómo le va? Un aplauso para usted, perdón si me... Mía, acá tengo la lista, fui yo, fui yo, bueno.